Por tu familia. Una motivación para muchas personas a lo largo de la vida es la familia. La tienen como una misión. Es una misión y es una misión en la vida. Ahora en el tiempo de coronavirus piensa en tu familia. Por mi familia me tengo que cuidar. Por mi familia que la tengo que cuidar a ella también de la que soy responsable o tengo alguna responsabilidad. Por mi familia que si yo desaparezco ella va a sufrir. Por mi familia es una motivación. Es una misión. Es una misión en la vida. Por tu familia consérvate vivo. Guarda las normas para protegerte frente al coronavirus. Las normas que nos dan los médicos y que los políticos han de favorecer. Hasta mañana. Si Dios es usted y yo lo queremos.